Hidnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren Hidnos cristianos en luz a las naciones una voz de salvación a tu corazón deseamos que Dios os bendiga a través de este programa Himno Dios está presente Autor Gerard Terstegen La historia detrás del himno Gerard Terstegen nació en Morse a 27 kilómetros al nordeste de Düsseldorf el 25 de noviembre de 1697 místico reformado alemán influenciado por el movimiento pietista protestante del siglo XVII murió en Mulheim sobre el Rube a 24 kilómetros al nordeste de Düsseldorf el 3 de abril de 1769 poeta pietista alemán y uno de los más famosos escritores de himnos en la Alemania del siglo XVIII quien sostenía al igual que los bautistas y el cristianismo primitivo que la iglesia y el estado no deberían guardar relaciones entre sí pues sólo la pureza de las iglesias bajo el poder de la cruz estaban libres de sospecha Terstegen fue indiferente a la iglesia establecida habiendo renunciado tiempo atrás a su carrera mercantil para vivir como un ermitaño dando a los pobres todo lo que no necesitaba y quedándose solamente para sus escasas necesidades aunque durante un tiempo fue perturbado por grandes dudas posteriormente abandonó tal ascetismo excesivo dedicándose por las tardes a escribir y durante el día a hacer trabajos manuales su primera obra fue Esquema imparcial de las verdades cristianas básicas en preguntas y respuestas su primera publicación fue una traducción en 1725 En 1727 terminó su verdadera teología del Hijo de Dios no publicada hasta el año 1821 y compuso su testimonio de la verdad así como su primera colección de himnos y dichos breves rimados titulados Jardín de Flores Espiritual de Almas Íntimas en Frankfurt en 1729 En 1730 publicó en Duisburg una segunda edición del mayor ejercicio de la fe y el amor de Joaquín Neander La cuarta y las demás ediciones se titularon Arpa divina tocada por los hijos de Sion que contenía 59 de sus propios signos Su mayor obra fue Exquisitas descripciones de la vida de las almas santas tres volúmenes que transmitió la falsa impresión de que albergaba tendencias católicas Tras 1725 Terzegen se convirtió en dirigente de reuniones devocionales privadas y tres años más tarde se vio obligado a dejar su actividad comercial y dedicarse a las labores o así pastorales recibiendo su apoyo de las contribuciones de amigos Desde 1729 fue un predicador itinerante en el movimiento de avivamiento espiritual Protestante en la región de Niederrein Alemania acogía gente en su casa y hacían reuniones de adoración y oración Estableció en Otterbeck una comunidad semimonástica extendiéndose su influencia por muchas partes no solo por Alemania sino incluso Dinamarca Suecia y Pensilvania mientras que después de 1732 visitó regularmente Holanda quedando recogidos los resultados de su prestigio en sus letras espirituales y edificantes dos volúmenes en Solingen En 1740 una nueva legislación hizo imposible para Testogen dirigir sus reuniones devocionales en cualquier parte menos Holanda aunque diez años después pudo celebrarlas de nuevo continuando dirigiéndolas cada una o dos semanas hasta que le fue físicamente imposible dirigirse a grandes audiencias parece ser que a sugerencia del consejero supremo consistorial Johann Julius Hecker Testogen expuso sus ideas sobre la fe justificación etc el primer apéndice de su camino de la verdad en 1750 editado por J.F. Steinkoff con biografía en Stuttgart en 1905 criticó en 1763 con habilidad la actitud de Federico el Grande hacia la religión he aquí lo que el antiguo tejedor de seda Gerard Stegen dijo respecto a Cristo existe un bálsamo para todo dolor una medicina para toda congoja la mirada vuelta hacia la cruz y así esperar el día de mañana su fama principal se debe a sus himnos que le han dado una importancia no menor que la de ningún otro escritor de himnos de la iglesia reformada los Tales 111 en número fueron primero incorporados en las colecciones pietistas y separatistas pero después de 1829 las iglesias regulares los aceptaron en proporción creciente muchos han sido traducidos al inglés el siguiente himno de Gerard Terstegen traducido al español por Juanita de Bayoch lleva por título Dios está presente Dios está presente vamos a postrarnos ante él con reverencia en silencio estemos frente a su grandeza implorando su clemencia quien con él quiera andar su mirada eleve votos le renueve Dios está presente y los serafines le adoran reverentes santo, santo, santo en su honor le cantan los ejércitos celestes oh buen Dios nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda como el sol irradia sobre el tierno lirio que contento se doblega Dios omnipresente ilumina mi alma y feliz yo te obedezca haz que así tú en mí sea reflejado y tu amor probado Dios está presente vamos a postrarnos ante él con reverencia en silencio estemos frente a su grandeza implorando su clemencia quien con él quien con él quiera andar su mirada eleve votos le renueve Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes santo, santo, santo en su honor le cantan los ejércitos celestes oh buen Dios nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda como el sol irradia sobre el tierno lirio que contento Dios te doblega Dios omnipresente ilumina mi alma y feliz yo te obedezca haz que así tú en mí sea reflejado y tu amor probado lo adoran lo adoran lo adoran lo adoran lo adoran lo adoran y y y y y